Antes de comenzar la realización de este vídeo tutorial me gustaría presentarme. Mi nombre es Natalia Zamora, pertenezco al departamento de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia. El departamento es el de Estomatología e imparto docencia en la asignatura de ortodoncia 1 de la cual también realizamos las prácticas preclínicas. Una de ellas es la realización de un setup para poder visualizar que el alumno visualice el inicio y el final de un tratamiento de ortodoncia moviendo los dientes en el transcurso del mismo. Como novedad vamos a introducir las nuevas tecnologías tridimensionales en estas prácticas preclínicas a través de una simulación virtual, es decir un setup virtual que nos permita corregir correctamente las posiciones dentarias y llevar al paciente desde una maloclusión hasta una oclusión final ideal. A continuación vamos a explicar cómo es el procedimiento práctico. En primer lugar tenéis que tener descargado en vuestro ordenador el software gratuito tanto para Mac como para PC que se llama Blue Skyplan. Cuando abrimos el software aparece una pantalla principal entre la cual podemos clicar o seleccionar diversas aplicaciones. Nosotros clicaremos en la pestaña de ortodoncia y cuando clicamos en la pestaña de ortodoncia nos aparecen dos opciones. En primer lugar alineadores y en segundo lugar bandeja de adición indirecta que sería para poder colocar y seleccionar brackets. Vamos a clicar la pantalla de alineadores y lo que tenemos que realizar es importar unos modelos digitales. En este caso no vamos a importar el CVCT del paciente sino que únicamente vamos a importar los modelos. Clicamos en la importación de modelos y se nos abre una pestaña que accede a todas las archivos que tenemos en el ordenador. Como tenemos que saber los archivos digitales de modelos virtuales están en formato .stl. Entonces vamos a importar el de la arcada inferior y el de la arcada superior. Es importante seleccionar cada uno por separado y después decirle al programa en qué arcada nos encontramos. En este caso hemos seleccionado la arcada inferior y nos abre una pestaña que dice el modelo seleccionado es dos puntos y clicamos en mandíbula. Una vez que tenemos ya introducido e incorporada la arcada inferior nos vamos a ir a la parte derecha del panel de ortodoncia donde pone en la pestaña importar arco opuesto. Clicamos en arco opuesto, se nos vuelve a abrir la pestaña y la ventana de todos los archivos que nosotros tenemos y ahí clicaremos en el modelo de la arcada, en este caso superior. Ahora como podéis ver tenemos importados los modelos digitales y ya que estamos dentro del software con el ratón podemos libremente mover mover esos modelos hacia derecha y hacia izquierda para poder visualizar correctamente las estructuras dentarias y la oclusión del paciente. Una vez que hemos comprobado que la oclusión es la correcta nos vamos a ir también a la parte derecha pero en este caso en la parte inferior donde pone continuar a alineación del maxilar. En algunos de estos pasos se requiere un poco de tiempo para que el ordenador procese e incorpore los modelos y los vaya pasando de fase para poder ir realizando la segmentación de dientes y la alineación de los mismos. Bien, la siguiente pantalla y el siguiente procedimiento que tenemos que hacer es localizar correctamente las estructuras, es decir, donde delimitamos la parte mesial y la parte distal de cada uno de los dientes. Para ello como veis tenemos unas bolitas que son de color amarillo y de color naranja y tendremos que ir con el ratón delimitando exactamente donde consideramos que anatómicamente tenemos la parte mesial y la parte distal de los dientes. Este procedimiento lo vamos a realizar diente por diente en cada uno de ellos desde empezando por los molares y terminando por los molares de la hemiarcada opuesta. Es interesante mover el modelo para ajustar la vista que mejor nos adapte a poder visualizar y poder seleccionar los puntos mercedistales para ir localizando cada uno de los puntos. El procedimiento lo realizamos primeramente en la arcada superior y cuando ya tenemos todos los puntos delimitados haremos lo mismo con la arcada inferior. Para ello tendremos que irnos a la pestaña derecha, la parte inferior y dar a la opción continuar con la mandíbula. De este modo repetiremos el proceso delimitando bien cada uno de los dientes y su anatomía en la parte mesial y en la parte distal. Hay algunos dientes como por ejemplo en este caso que tenemos los incisivos inferiores apiñados, tenemos apiñamiento, tenemos desalineación, tenemos giroversiones en los cuales el software realiza una posición automática pero no la realiza de manera precisa. Entonces hay que fijarse sobre todo en estos puntos para que no haya ningún error en la posición de estas bolitas amarillas y naranjas que delimitan las zonas mesiodistales. Una vez tenemos la mandíbula y hemos comprobado todos los puntos continuaremos a la siguiente fase que es la de segmentación de dientes. Necesitamos unos minutos para que el software procese toda esa delimitación que hemos hecho de las caras mesiales y distales y a partir de ahí pues podremos pasar a la siguiente fase. En primer lugar se está fabricando el modelo de la mandíbula y la geometría de los dientes mandibulares y una vez se haya realizado este proceso el software realizará el mismo procedimiento con los dientes de la arcada maxilar. Estos pasos son importantes y son interesantes para después poder mover los dientes de manera correcta, es decir, tener una buena anatomía de los dientes nos va a ayudar a que después cuando los vayamos a mover el movimiento sea mucho más preciso y esto sirve no solamente para que después podamos colocar alineadores o brackets sino para poder mover esos dientes de manera precisa sin que tengamos ningún tipo de error. Dependiendo del software que tengamos si estamos en mac o estamos en pc pues el procedimiento tardará más en cargarse o menos y dependiendo de la memoria que tenga cada uno en sus ordenadores. Bien, ya tenemos el procesamiento realizado y ahora como veis el software nos ha delimitado la anatomía dental no solamente mesiodistal sino que tenemos todos los dientes delimitados en sus márgenes gingivales tanto por vestibular como por la zona palatina y lingual tanto de la arcada maxilar como de la arcada mandibular y que tenemos que hacer ahora tenemos que visualizar correctamente los dientes y ver si en algún tipo de diente no se ha realizado la delimitación correcta. En este caso tenemos la pieza 27 que tenemos ahí una cúspide disto palatina que tenemos que incluir en nuestra anatomía y no la había incluido automáticamente el software. Una vez hemos hecho esto hacemos lo mismo con la arcada inferior y vemos también que en la anatomía en la zona del 47 y 46 no está bien delimitada las estructuras y lo mismo ocurre en la zona de la pieza 37 tendremos que ir cogiendo poquito a poco las bolitas amarillas para ir delimitando de manera manual nuestra anatomía dentaria. Al igual que en las en la vista anterior también podemos ir girando el modelo de manera libre para ajustar la vista que más nos interese y seleccionar la anatomía correcta. Incluso podemos hacer zoom y ampliar para poder ver bien todas las estructuras. Una vez que tenemos marcadas todas las regiones anatómicas continuamos con el recorte de los modelos. Como el paso anterior pues el software requiere de unos minutos para poder procesar todas las imágenes, volver a reestructurar todas las secciones anatómicas y hacer un modelo fiable tanto de la arcada superior como de la inferior. Ahora tenemos ya delimitado todo lo que serían los márgenes gingivales que queremos hacer en el recorte en el caso de querer hacer alineadores, que este paso en este caso no nos interesa, con lo cual vamos a continuar con la mandíbula. Y el siguiente paso ya es que el software separe y delimite los dientes para hacerlos móviles. Y de este modo vamos a poder tener y pasar y mover los dientes desde una mala oclusión inicial a una posición final ideal. Primero el software está segmentando la anatomía dentaria del arcada inferior y después realiza el mismo paso con la arcada superior. Finalmente vemos que ha cambiado de color las superficies dentarias, ya las tenemos blancas y ha cambiado de color la superficie gingival y en este caso la tenemos de color rosado simulando la encía real. Esto se realiza tanto en la arcada superior con la arcada inferior. Y por fin tenemos ya nuestro modelo en mala oclusión montado y listo y preparado para poder realizar el movimiento de los dientes de manera individual. En este caso para poder mover los dientes tenemos varias opciones. La primera de ellas es con la flecha azul hacer movimientos de intrusión y extrusión del diente. Las flechas rojas nos permiten hacer movimientos de mesialización, distalización de los dientes y las flechas, esta flecha azul y verde nos permite realizar movimientos hacia lingual o hacia vestibular de los dientes. De tal manera que podemos mover el diente en los tres planos del espacio teniendo en cuenta que cada movimiento que hagamos en un diente concreto va a repercutir en los dientes adyacentes. Si vemos el panel de la derecha podemos visualizar las dos arcadas, arcada superior e inferior. Podemos mostrar solamente la arcada superior en la que estamos trabajando o en su defecto si trabajáramos en la arcada inferior, la arcada inferior. Para ello cada diente que vayamos trabajando tendremos que pinchar sobre él. Y luego veremos que tenemos también una serie de opciones para poder visualizar si queremos hacer el IPR, que es el stripping, el limar mesiodistalmente los dientes. Si podemos visualizar o queremos visualizar diastemas que nos aparezcan. O incluso en el panel abajo donde pone desviaciones del diente podemos ver exactamente cuántos milímetros de movimiento hemos realizado o cuántos grados de inclinación hemos realizado de los dientes. Por último si continuáramos a editar pasos tendríamos la opción de poder exportar nuestra simulación y guardarla con nuestros registros para luego poderla utilizar como comunicación científica para poder fabricar nuestros alineadores o para poderla incluir en nuestro plan de tratamiento. De este modo queda explicado el tutorial y ahora ya el siguiente paso sería que cada uno de vosotros realizarais correctamente el movimiento de cada uno de los dientes de las dos arcadas para dejar una oclusión ideal. Bueno y con esto queda por finalizada la explicación de cómo podemos hacer un setup virtual. Espero que haya servido de ayuda y que podamos utilizar estos tutoriales de manera continua no solamente el día de las prácticas por supuesto sino una vez que hayamos terminado estas prácticas pues que os sirva para poder en vuestro día a día. Si en algún momento tenéis un caso real poder venir aquí al tutorial y ver exactamente cómo se hace esta práctica y esta simulación virtual. Muchas gracias.